Construcción geométrica en relatos sagrados, solución de polémica que dejaron palacios Atajos revelaron atajios, con un soleo espiral desvelado en la canción Ya no crece, anochece y no está la luna, a estas alturas dejas a calumnia De pensar que crezca el mal que abunda, hace que alas cubra y pide que almas fluyan Esa clausura debe terminarse, bebe de mi sangre si quieres vermearte Que me canse, debes resignarte, revelate, deberes limpiarte Me invaden frecuencias, conocimientos, al presenciar polos inversos Oigo intensos, cosmos inmensos, con ovnis dentro, floto, noto todo disperso Cuando tu base al asear se distrae, con la calma que le ofrece, menos de lo que trae El miedo es la amenaza, somos lo que atrae, cuando todo colapsa, se droga y se contrae Desde la implosión, exhalo la humildad de evolución Ni culpa ni perdón, hay luces de neón Al final del respirar, no espero ser campeón Ni víctima ni juez, sostener mi pantalón Retratar el asombro como Edvard Munch al óleo Esa voz que escondió, impecable de su fondo A tientas y trastornos, escalo al otro vértice del rombo Y floto sobre el trompo, dibujando el cerrojo Los cultivos descubranse sin rostro Somos lo que ha vuelto, después de verlo todo Y escojo mi alojo, como Lara por los ojos El rastrojo lo recojo y transformo a Fertiloro Obrazo man y obrazo, asombra no trastornan Forman otras normas, con más ondas nos adornan Con más dogmas nos aportan tontas cosas Ponga hojas, rotanotan, notanotan, rotan solas En este sitio silencioso, sigo misterioso Limpio, ritmo impetuoso Miro mis tesoros y no mis demonios O la flora roja, asombra, bora Si gira la moneda, no espero toque el suelo Ni se baje en el sueldo Dudo del pretérito, pretendo Abuso del intento, en la marea sin remo Sin tierra al horizonte, nublado Me apresuro al pensamiento Exponencial creciendo Desde el compo y huerto, como el convencimiento Sin mezclar lamento, con el entendimiento Atento por las noches, como un búho, por sus sueños Ve la conciencia, resulta ser una Y en la tormenta de dudas, se esfuma En jungla de curas, desnuda, ven umbras Loco, toco, otro milenio Nos convirtieron con los imperios Nos agobian, compran con más modas Vivo y escojo libros, con un dios que no mentira Él entabló la razón Con esperanza cargo al aceptarnos Sin que pase algo funerario A dirección de astros milenarios Sin esclavos disfrazados de empresarios Ni validad de su ego estrafalario Si tengo que servir, será una voz omnipotente de lo alto Respuesta de los actos al suspiro Desde el núcleo de los átomos Considerando el trémulo De lo micro a lo macro Intermediario del ángulo El bien es mayoría, pero no se nota porque hay silenciosos El bien se alimenta de sí mismo El mal se destruye a sí mismo Una bomba hace más ruido que una caricia Pero por cada bomba que destruye Hay millones de caricias que alimentan a la vida Si los malos supieran que buen negocio Ser bueno serían buenos aunque sea por negocio Osoялos Música Música Gracias por ver el video.